Vamos a ver, vamos a ver si sí te trajeron lo que pediste, ¿en dónde puede estar? Búscala. ¿Dónde distaste la carta? En el zapato. Búscala. ¡Oh, guau! Vamos a ir a la casa. ¿Cómo? ¿Son tuyos? Sí. ¿Y si está grande? ¿Y si está grande? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Vamos a ver este. ¿Cuál quieres abrir primero, el del moño rojo o el del moño gris? Este. Ok, tráelo. Aquí ponlo. ¿Vamos a abrirlo? Vamos a abrirlo, mi amor. Sí. Con fuerza. Con fuerza. Tú ábrelo, duro. Aquí, mira, rompele ahí. Rompe más. Ahí está. ¿Cuál es el de? ¿Cuál es el de? ¿Cuál es el de? A ver que hay más Pero no se le dijo que era Sácalo Y acá hay otro Está muy pesado Más Todo, rápido, rápido De aquí ¿Qué es? Wow Una tablet ¿Para qué? Para ir a una película ¿Para ir a una película? Sí Vámonos Vámonos, dice A ver por aquí Una banderina Es mío ¿Es qué? Es un lío ¿Un lío? Sí Libro A ver, di libro Libro Vamos a seguir A ver ¿De aquí? Ay, este rey mago ¿Quién fue? El que lleva incienso de seguro El que lleva oro Te trajo este Sí Veamos qué dice ¡Wow! No hay más Peces Peces Ese creo que ya lo tenías, ¿no? Sí Mejor datos Tus autos Vamos a abrirlos Vamos a abrir este Ok Mira, Quinoa, ¿quiere ver qué carros tienes? Mira Es un tractor ¿No es un tractor? Es un tractor A ver Es un coche Es un coche, ¿qué? Es un coche Jálalo de ahí De aquí, mira Ay Duro Tú lo jalas Y yo lo jalo por acá Eso Jálalo, duro Duro, agárralo Con fuerzas Ahí está Ahí está ¿Cómo es? Bajamos esto Creo que es así, ¿no? Ajá Qué raro, carro Es una aspiradora Es una aspiradora Sí Es una aspiradora Es una aspiradora, mi amor Abrimos este ¿Abrimos este? Sí Helicóptero ¿Cómo se llama este? ¿Eh? ¿Etero? ¿Etero? Sí Helicóptero Exacto Y aparte dice que es de policía Policía Helicóptero de policía Dice que aquí es para niños mayores de tres años Pero tú pareces uno de seis Estás muy inteligente Vamos a abrirlo Es para mí Es para ti Es lo que solo tienes dos años A ver, ábrelo por acá Por acá Así como el otro Jálalo duro Duro Eso ¡Ay! La aspiradora ¿Pero? ¿Fellón? Dice ¿Pero mamá? Sí, mi vida Ese muy lindo Todo lo que está más listo Todo Ah, ese sí trae burbujita Mira Sí No lo puedes creer ¿No lo puedes creer? Que no lo puedes creer Dice El helicóptero de policía A verlo ¿Lo puedes poner aquí? Sí A ver Aterrizando 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 ¿A qué quieres jugar ahora? A aquí A los luseros ¿A qué? A este ¿Y ese qué es? A los luseros Luseros Vamos a abrirlo Este juguete Ya lo tenías, mi amor Desde hace mucho Nada más que Cuando lo armamos Tú lo desarmabas Porque no entendías Sí A ver si ya entiendes Entiendo Jala la caja Vamos a armarlo Muy bien Vamos a poner los árboles aquí Es parte de la escenografía La playa Ajá Mira Tienen un ganchito aquí los dinosaurios Y se enganchan, ¿ves? Sí Y este es el más grande Es su mamá Mira Le prendes el botón Y camina Ajá Ahora Lo volvemos a enganchar aquí Vamos a ponerlo aquí Tienen que ir las llantitas En la En la pista Porque si no caben las llantitas No caminan Vamos a ver Sí funcionan ¿Sí funcionan? ¿Funcionan? Mira Mira Cu Como ya se aprendes T Más 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 En mi plato Acá No se cayó No, no se ha caído, échalo aquí ¿Qué más voy a comer? Como que se me enteja un pan tostado Pero tostado No se puede tostar Chef Ok, ¿me lo puede tostar el pan? Y también quiero fresas Pero solo quiero una mitad ¿La puede partir? ¿La puede partir? Sí Pero tienes que partirla así, ¿no? Aquí ¿Qué rara forma de partir una fresa? Ahí Podría también tener en mi desayuno Jugo de naranja Ay, muchas gracias Es un súper desayuno completo Voy a comer ahora Chef, qué rico, cocina Oigan, les voy a dejar aquí rapidísimo en unos segundos Un poquito de reseñas sobre la tradición de los reyes Para que mis seguidores Que no son de aquí de México Tengan una noción del por qué Estamos haciendo esta locura Que van a decir a lo mejor ¿Y eso qué es? Pues bueno, los dejo aquí a continuación Según el evangelio de Mateo Como ustedes se darán cuenta Es una tradición súper cristiana Vinieron los sacerdotes eruditos Mejor conocidos como los reyes magos A dejar regalos en homenaje Por el nacimiento de Jesús de Nazaret O sea, el niño Dios El 5 de enero Los niños realizan una cartita Que la depositan en su zapato O la ponen en un globo Para que se eleve al cielo Y llegue sus peticiones de regalos Hacia los reyes magos Así que los reyes magos Dejan los regalos el 6 de enero En el arbolito Para todos los niños de México Oigan, ahorita lo que voy a hacer Es cambiar a mi bebé Le voy a poner ropita y todo Porque Como ustedes saben En las mañanas Vienen mis papás Como eso de las 8 de la mañana Y se llevan a mi bebé Porque me lo cuidan Ellos son la guardería Ahorita Y lo voy a cambiar Lo vamos a llevar a casa de mis papás Porque también allá llegaron Los reyes magos Yo decidí Que no vinieran tan temprano Dejar a mi bebé despertar A la hora que quisiera Que encontrara sus regalos Y jugar con él unos minutos Lo cual ya hicimos Incluso ya hasta desayuno Entonces ya Lo voy a cambiar Y vámonos a casa de mis papás ¿Es un pez? Sí A ver, enséñame ¿Me puedes enseñar el pez? Sí A verlo Tengo un acuario ¿Un acuario? ¿Qué tal? Una de estas veces ¿Qué tengo, mi amor? Una gorra Una gorra Y la tuya ¿De qué es? ¿Tu gorra de qué es? De foqui Entremos Al elevador Ya estamos aquí Oigan amistades Hacía mucho que no usaba gorra Y hoy me la quise poner Porque no me bañé Todas las mañanas Estoy procurando levantarme a bañar Los últimos dos días No lo he hecho Porque hace un chorro de frío En las mañanas De hecho a mí Ahorita traigo como Una pequeña molestia en la garganta Nada que preocupar Pero no sé Me siento extraña usando gorra Mi esposa está súper acostumbrada A usar Ahorita mi bebé también trae ¡Qué hermoso! Y oigan que creen Ahorita que me estoy viendo Mi septum Este Este era como una Bueno pues Hagan de cuenta Que yo siempre quise Tener esta perforación En la nariz Desde toda la vida Nunca me había animado Y les voy a contar Yo solita Me perforé acá O acá No sé De qué lado tenga De hecho ustedes Se han dado cuenta Que luego me veo como noyo Pues porque Tuve como 40 perforaciones Aquí Yo me las hice A lo mejor era masoquista No sé Pero yo me las hacía Yo no pagaba Tuve en la lengua A una amiga Se le hice en la lengua Van a decir Ay Karen ¿Qué te pasa? Sí no sé ¿Qué me pasó? En ese momento En la cabeza Se me hizo fácil A otra amiga Le hice una perforación En la mano En esta parte Etcétera Entonces esta me daba Un chorro de miedo Y finalmente me la hice Hace más de un año Ya siendo mamá Y ahorita que me la quiero quitar Ustedes no saben No se imaginan He intentado de todo Para quitarmela Y no puedo No puedo No sé qué hacer Para quitarmela Ya después les voy a contar Si me la logré quitar Porque neta No, no puedo Hola ¿Laptop? ¿Cómo se llama? Sí, la tablet ¿Qué? Hola Hola ¿Qué es lo que quita? Hola ¿Qué es lo que quita? Te agarro uno Está muy bonita Su gorra Y me la regalen Ay, gracias mamá Y esto me trajeron Los reyes magos Literal Literal Puro choricito A ver Ay, hasta su coronita De rey mago Mi amor Ay, qué hermoso Tu corona No se ve chido 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 Ábrelo, ábrelo Tú, ya te enseñé Cómo Arráncalos Imagina Guau, y es rosa Porque mi hijo es mujer No es cierto No se ve chido No se ve chido A ver, a ver A ver Así A ver Guau Guau ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El piano? Órale Guau, mi amor Uy, el bebé más musical Así, mira Guau Dale vueltas Para que cante tu Guau Guau ¿Qué es, mi amor? Guau ¿Qué es? ¿Juguetes? Guau ¿Qué juguete es ese? Es un trailer Páralo Es un trailer Páralo Es un trailer Que se transforma Guau Guau ¿Qué es un trailer? Enséñazela a tu mamá Voltealo Tiene sus pies Páralo Mira su cara ¿Dónde está? Vamos aquí en casita Voy a preparar un desayuno Rapidísimo Ayer fuimos a la bodeguita Bueno, fuimos a una placita A comer pizza Y compré en la bodeguita Algunas cosas que necesitaba Este, compré Bolillos Compré Bueno Compré algunas cosas Voy a hacer unos molletes Rapidísimo Los voy a poner longaniza Ya pasan De las 11 de la mañana Así que me voy a apurar Hoy no me dieron Entiende el trabajo Creo que a nadie Se entiende que se tiene Que trabajar Porque también soy mamá Soy rey maga Así que disfruté A mi bebé por la mañana Vamos a apurarnos De preparar esos molletes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en lo que quedan Debe ser algo mental Debe ser algo mental Un estado mental de nosotras Que también hay que trabajar Y en ese video les voy a contar sobre eso Pero ahorita no es el momento para eso También les quería chismear otra cosa Que la verdad es que ¡Ay! Estoy en esto En todo Y en nada Al mismo tiempo Pero ya solicité Tengo una conocida Que también tenía su canal En YouTube Y se llama Jessica Jessica me va a armar Una rutina Para comenzar a hacer ejercicio En casa Yo no tengo mancuernas Aquí A lo mejor las pido Nada más son La próxima quincena No estoy segura Porque quiero regresar al gym Entonces siento Que no tendría caso Quiero hacer ejercicio Aquí en casa Para hacer acondicionamiento Ya les había contado en un video Pero No tengo como cosas Para hacer ejercicio en casa Mi plan principalmente Es estar aquí en casa Porque ahorita Se están disparando Muchos casos de Pues ustedes saben Que hay una enfermedad Varias enfermedades Deliradas allá afuera Y Quiero No contagiarme Estoy muy temerosa Porque he estado cerca De personas que sí se han contagiado Entonces Es un tema Vamos a hacer ejercicio en casa Vamos a ser conscientes de ello Parece que ya está No juzguen mi hornito Es una herencia de mi madre Y pues estos hornos Son así Por más que lo trato De tallar De limpiar No No más No quedan Se ven bien rico Los molletes amor Se puso brush Es que si no enfoco No se ve Se había contado Que en lo que mi esposo Estaba preparando El desayuno Para mi bebé Pues yo estaba jugando con él Mi esposo le preparó En la mañana ¿Qué le preparaste mi amor? Un omelete Un omelete Que se manchego Con frijoles Verduras Y yogurts Y pues agradezco Que mi esposo Me apoyara con eso La verdad que Me ayudó mucho Para poder Levantarme Sin tanta preocupación Oigan pues ya pasa Del mediodía Ya me voy a poner A trabajar Mi esposo Dice que ya perdimos Literal mediodía Para mí no es una pérdida De tiempo El pasar tiempo Con mi familia Y mi jefe Ahorita está de vacaciones Tengo que continuar Con cursos Ayer me mandaron Un correo Diciéndome que tenía Que completar Otros cursos Los cuales voy a terminar Hoy no voy a parar Hasta terminarlos Ojalá y los pueda terminar No sé Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Seguramente uno de los próximos videos Va a ser quitar Toda la decoración de navidad Porque pues Ya se fue la navidad Ya llegaron los reyes Así que ya es momento De quitar toda esta decoración Se viene 14 de febrero Día del amor y la amistad Vamos a ver Qué tal nos va amistades Con nuestra amistad Y con el amor que nos tenemos Pues bueno Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!